Jan van Gogh en granja a orillas de un río. Con la prudencia requerida, se puede decir que en los cuadros de paisaje también se encuentran los elementos de la naturaleza muerta de vanidad. En esta, los objetos no son sólo símbolos de la fugacidad de la vida, sino que su manifestación también participa de la belleza de las apariencias. Y lo mismo sucede en los objetos de van Gogh en o Ruizdael. El paisaje y las obras de los hombres que aparecen en él son viejos, casi ruinas, pero irradian belleza. Esta belleza es una apariencia fugaz, del mismo modo que la iluminación y el ambiente de este paisaje son cambiantes. Van Gogh nos ha legado más de mil pinturas. Junto a Jacob van Ruizdael y Jobbema se encuentra entre los principales pintores holandeses de paisajes.